Y nosotros seguimos con más informaciones. Aún persiste el olor a humo en el entorno del vertedero de Duquesa en Santo Domingo Norte, aunque sí se reanudaron las clases en centros educativos y los municipios retornaron a la normalidad. Arnel Llara está en directo y nos presenta los detalles. Adelante. Municipios consultados por CDN dijeron que la ola de humo ha desatado varias enfermedades y padecimientos. Sin embargo, en el dispensario médico de la zona no se reportaron casos graves, pero las autoridades dicen que la cercanía al vertedero los vuelve vulnerables. Es decir, que siempre vienen llegando personas con problemas respiratorios, alérgicos, o sea, se entiende. Aunque algunos colegios suspendieron docencia por la humareda, otros han mantenido sus labores y no se reportaron inasistencias de alumnos. Nosotros hemos trabajado normalmente desde el lunes hasta el día de hoy. El horario ha sido completo hasta las 4 de la tarde. No se han presentado ninguna situación con los estudiantes, que la mayoría son de ahí del sector de eduquesa. Pese a recomendaciones de autoridades de salud, municipios no tomaban precauciones de mascarillas en boca y nariz y otras recomendaciones para evitar afecciones. Arnel Llara, CDN. Loeme.